Bella Dueñas confiesa la verdad de sus videos poseída. Yo no he estado muy bien últimamente. Amigos, mi estado, no sé si es mi estado mental o algo me hizo esa cosa. Amigos, ojalá que nunca les pase esto. La Rapunzel mexicana volvió a aparecer en su cuenta de TikTok para aclarar qué es lo que está pasando con ella. La verdad mi contenido según yo era bueno, era de belleza y ya no me reconozco. Según Bella Dueñas, esta declaración la hace en el instante que recuperó la conciencia y es que además asegura estar desorientada. Y por eso cree que su estado de poseída empezó hace unos días, a lo que su hermano le aclaró que lleva varios meses así. Fui a una playa y una señora tocó mi cabeza y me dijo cosas medio raras. Estaba yo de viaje con mis amigas, no entiendo qué pasó. Al llegar a su casa notó que en sus en vivos ocurrían cosas extrañas y contrario de lo que todos piensan, sí intentó buscar ayuda, pero a la final la protección que le pusieron en un collar que tenía se le terminó perdiendo. Yo estoy muy asustada, mis papás están asustados, mi hermano, mis hermanos, mi hermana ya no me quiere ver. Una cosa la estuvo como que molestando y ella me estaba apoyando, ya no me quiere ver mi hermana. Según la influencer, todos en su casa se encuentran asustados, tanto por su comportamiento anormal como por los comentarios negativos que aseguran que es falsa, ya que en otra cuenta de TikTok sube contenido comportándose de lo más bien. Él tiene el control de mi cuenta, una cuenta que se llama Belladuenas Place. Son videos antiguos, amigos. Esos videos los grabamos hace como un año, un año y medio. Y tú subes los videos, ¿verdad, Peter? Sí, bella. Y hay gente diciendo que soy yo, amigos. Mi estado, no sé si es mi estado mental o algo me hizo esa cosa. Dicen que era una... ¿Ustedes le creen? Yo no opinaré. La chica también utilizó el video y el no estar poseída para pedir a gritos a la persona que le está haciendo tal hechizo que por favor la desate de esta, ya que no entiende qué gana ella con hacerle eso a una chica buena, pues no la ha visto nunca en su vida. No entiendo, no entiendo qué ganas, qué ganas con eso. Dímelo. Muestra tu cara, dila. Dí la verdad, dí que tú estás ocasionando todo esto. Por último, bella aseguró que todo lo que está pasando es real. Y por eso agradece a los seguidores que se están preocupando por su salud mental. Y aunque en su estado de conciencia encontró que muchos haters la tachan de rara y mentirosa, lo único que quiere es recuperar su vida, ya que claramente siente que ni ella misma se conoce. Si me he comportado de forma extraña, les pido una disculpa bien grande. La verdad, mi contenido, según yo, era bueno, era de belleza y ya no me reconozco. Ya no me reconozco. Y me duele mucho que todo el trabajo que hice en redes se esté viniendo abajo por este comportamiento extraño. En los comentarios de este video, muchos haters aseguran que todo es un show para seguir ganando viralidad y tendencia, mientras existen otros que sí la defendieron y terminaron creyendo que en realidad es un espíritu del mal quien la tiene poseída. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Qué piensas al respecto?